Si van a gozar que gocen, si van a arrollar que arrollen. Justo Emilio Rueda Bravo. Una vez he venido de diferentes agrupaciones de nuestro país, fundamentalmente salido de la principal orquesta nuestra, la Orquesta Aragón, que es la charanga eterna, me he decidido en el año 97 hacer esta orquesta, denominada a sí mismo Justo Emilio y su orquesta Palosón. Interpretamos desde toda la amalgama de ritmos cubanos, desde la huaracha, el bolero, la rumba, el son, el danzón, y absorbemos cualquier ritmo caribeño a través de una agrupación relativamente pequeña, porque somos nuevos integrantes, conformada por terriolines, conformada por flauta, bajo, piano, percusión, timbal, tumbadora, y el coro que es gigante que hacen todos ellos. Es un placer demostrarle a ustedes al entender el trabajo que estamos haciendo, defendiendo los profundos valores de la música nacional, la música del patio, la música de nuestra isla. Si es más para ustedes, Justo Emilio y su orquesta, Palosón. ... ... ... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.